Datsy eligió a Carlos al final y no se quedó con el redimido. Pues no lo quieren. ¿Por qué no se quitó la máscara del rajón? ¡Soy periodista! ¡Le pagaron, le pagaron! Yo tengo una información que la voy a aterrizar con ustedes. ¡Fue con cuadro redimido! Pero, no he platicado con la producción. No. Pero me he enterado de lo siguiente. ¿Sí? Parece que el amor de Datsy estaba realmente para redimido. Y se iba a quedar con redimido. Hasta donde yo me entere. Pero, redimido acude con otra chica a una entrevista. Y cuando Datsy ve a redimido, con una entrevista, con Anasessi... ¡Ay, pues qué van! ...en las redes sociales donde Anasessi le hacen casi, casi un candado invertido. Una huracarrana. Se pone Anasessi la máscara, la capa y todo. Datsy lo ve y dice, ¿qué onda? Claro, Chavis, pues ella... Me lo platican después de la pausa porque hay muchas cosas que ventilar sobre esa historia. Y lo que pasó en Viva la Vita. Y lo que pasó en Viva la Vita. ¡Eso! Cuando...